Lo siguiente que vamos a ver es cómo colocar grupos a nuestro menú. Esto es bastante útil para cuando quieres hacer ciertos submenús, de esta forma puedes ocultar o mostrar unos bajo demanda. En esencia los tienes agrupados. En realidad es bastante sencillo, simplemente nos vamos a qué menú. Aparte del ítem, nuestro tag menú puede contener otro tipo de elementos. Que en este caso sería el grupo que vemos aquí. Este grupo también puede tener un atributo de tipo ID, como los que definimos aquí. Aquí por ejemplo lo podemos llamar grupo 1 o algo por el estilo, grupo 1. Lo que tú quieras. Vamos a copiar uno de estos, vamos a pegarlo aquí, vamos a cambiar el ID. Y vamos a correr nuestra aplicación. Como puedes darte cuenta, esta pequeña línea lo que marca es una división. Este es nuestro nuevo grupo, que está conformado en este caso por una sola opción. Podemos agregar tantos grupos como queramos, así como opciones a nuestro grupo. Vamos a agregar otra opción a nuestro grupo. Y también vamos a agregar otro grupo. Vamos a duplicar este. Vamos a borrar uno de estos ítems que tenemos aquí. Aquí vamos a colocarle 4, por ejemplo. Este va a ser grupo 2. Y aquí va a ser el 4, 1. Vamos a probar nuevamente. Y aquí vemos nuevamente. Como ves, nuestro grupo simplemente está conformado por una línea. En este caso este es nuestro grupo 1 y este es nuestro grupo 2. Aquí tenemos una división perfecta. Este es útil, como les comenté antes, para cuando queramos hacer submenús. Como ves, es bastante sencillo de esta forma ocultar o mostrar ítems en grupos o en bloques, como lo quieras ver. Lo siguiente que vamos a ver es cómo colocar una imagen de fondo a nuestro header. Recuerda que aquí tenemos nosotros nuestro nav header, que está compuesto, en este caso, de una imagen y dos campos de textos. Que tenemos aquí. Para eso vamos a emplear esta imagen que tenemos aquí a continuación. Estas son las dimensiones que tiene nuestra imagen. Como puedes ver, son 800 x 450 píxeles. Agarramos nuestra imagen y simplemente la arrastramos aquí a nuestra carpeta DriveAble. Y aquí simplemente vamos a colocar la opción de Background y buscamos nuestra imagen. Que sería esta que tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestra imagen como fondo. Podemos colocarle un color blanco a los textos. Y vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación. Y aquí lo tenemos. Como ves, es bastante sencillo darle un poco más de estilo a nuestra aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a lo que sería la definición de nuestro menú. Y yo voy a copiar el siguiente código. Como ves, esta es otra forma que podemos definir nuestros grupos. Aquí tenemos un par de cambios. Tenemos este atributo que tenemos aquí que se llama CheckAbleBehavior. Establecido como Single. Esto lo que hace es que solamente permite lo que sea el cliqueo o el toco o la selección de una de las opciones de nuestro menú en un momento dado. Es decir, que no podemos presionar dos opciones de esta en un mismo tiempo. Lo siguiente que vemos aquí es que estamos definiendo nuevamente la etiqueta menú. Y estamos colocando por fuera este ítem que tenemos aquí. Y esto es para colocar lo que sería el encabezado de nuestra agrupación. Es decir, tenemos esta forma como la estamos viendo anteriormente. Y también la podemos definir en esta forma que es más completa. Que la vamos a ver a continuación. Y aquí podemos notar la diferencia. Como vemos en este segundo ejemplo, estamos colocando lo que sería el encabezado. Y también habilitamos lo que le estaba mencionando anteriormente. Que es el comportamiento que va a permitir nuestro submenú. Por lo menos es prácticamente lo mismo. En el siguiente video lo que vamos a ver es como accionar nuestro menú lateral. Mediante un toolbar que vamos a colocar aquí. Te recuerdo que este es el cuarto video de una colección de videos que estoy haciendo. En los cuales estamos trabajando con el Navigation View. Como estamos viendo aquí a continuación. Si quieres ver el primero puedes darle clic al icono que te aparece en la esquina superior derecha de este video. Así que esto es todo lo que queríamos hacer en este video. Si te gustó por favor deja un like y comenta. Gracias. 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 Gracias.